En operativo inopinado, la Honorable Municipalidad Provincial de Pascua, a través de la Subgerencia de Comercialización, en coordinación con el Área de Fiscalización y la Dirección Regional de Salud de Iresa, decomisaron alimentos y golosinas de comercios ubicados en el Girón El Prado, por no contar con el registro sanitario de acuerdo a las normas sobre los comercios dedicados a este rubro. Según Walter Atencio Zárate, Subgerente de Comercialización, estos establecimientos son puntos de negocio de consumo masivo para niños, toda vez que son de colores llamativos y tentadores. La Fiscalización del Delito. ¿Qué se ha encontrado? ¿A qué rubro se ha intervenido? Más que nada, en lo que nos ha intervenido son productos, son golosinas que tú sabes tratan lo que los niños salen del centro educativo y adquieren. Algunas cosas estaban ya, estaban productos vencidos y algunos productos estaban sin registro sanitario. Y también habían frutas desmaloradas, ¿no? En las cuales a las personas que están en dichos establecimientos se les ha hecho una recomendación para que no existan bien esos productos, se están yendo contra la salud de los niños. ¿Se le ha dado tal vez algunas indicaciones también, algunas cuestiones administrativas sobre licencias, permisos? Sí, sí, le hemos recomendado que ellos tienen que tener sus documentos para trabajar tranquilo, y en las cuales les hemos recomendado, ¿no?, que se persoge el virus también.